¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, bien, este... Bueno, ya vamos a hacer su tarde Ah, sí, perdón Sí, nada, no importa, vamos ¿Puedo? ¿Y qué conocías con la de brisa? ¿Por qué lo dices? No, nomás pregunto Pues... un poco dolido, pero... Bien, no te preocupes Sabes, no te conozco mucho, pero... Voy a ir a total dejarte ¿En serio? Sí, se ve que no es muy buena onda Y también fue lo que me practica Luisa Y, ¿sabes? Por otra parte también te entiendo Yo tenía un novio que era exageradamente celoso No me dejaba salir con mis amigos Siempre andaba reclamándome Y al final terminé engañándome con otra ¡Qué idiota! Sí... pero igual solo fue un mes Aunque aún así... Pero... Si hubiera sido un solo día lo que hiciste, ¿verdad? Sí, sí, quise No, yo con brisa duré un año Siempre le cumplía todos sus caprichos Y al final terminé engañándome con otra Lo típico Sí... Bueno, pero... Tu novio... Pensaba que era celoso Todos tenemos celos, pero... Sí... Sí, era muy celoso De hecho, le bajé un amigo ¡Qué miedo! Sí... Pero no te preocupes Hace siglos que no lo veo, así que... Bueno... Entonces mis tripas están seguras, ¿verdad? Sí, no te preocupes Ok... Y... ¿Quieres escuchar música? ¿Seguro? ¿Traes en tu cel? Sí... Ok... A ver qué te parece esto... ¡Vamos! 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 It always comes out wrong I think a part of you still loves me Even though we're moving on Always, always, always I wanted us to leave Always, always you You'll see me And I'll wait till I'm on my own And I'll wait for you to see All the time I spend alone now Won't comfort me Always, always And I'm sorry for what happened But I want you now to see That I'm changing all my actions I don't wanna set you free Always, always, always I wanna see it through Always, always Me and you And I'll wait till I'm on my own And I'll wait for you to see All the time I spend alone now Won't comfort me And I'll wait for you to see Oh, Monica Edwin, there comes Monica If you want to pass I'll wait for her Thanks What happened? What happened? What happened? It's a friend It's a friend It's a friend It's a friend What's the name? 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 What is it for? What's the name? What is it for? I'm in my university What are you going to do? I'm going to work on government What do you mean? Ok, o sea, vas a ser burócrata. No, no, no. ¿Y qué intenciones tienes en el futuro con ellos? Pues, por el momento somos mija, no hemos pensado boda o cualquier así. Con mucho cuidado, porque se ven con mi hija, porque es mi tesoro. No tengo a nadie más. Mi rancho no regresa en completo, cuando se votan más. Gracias a muchos. Adiós. Hola. ¿Cómo te llamas, papá? ¿Y eso qué fue? Ah, es mi chico de mi novio. ¿Por qué no habías dicho nada? Me había preguntado. Ay, qué gracia. Me ha preguntado. ¿Usted se ha pedido permiso, mija? Mejor pedir perdón, pero... ¿Me gustamos? ¿Me gustó? Sí. Acabo de ver el tema de la mujer. A la media y media, sí. Me da el cuarto. Sí, media y media. Bueno, ¿empezamos? Con permiso. ¡Los vemos! ¿Qué quieres? Por también. ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¡Ay! Cuidado, ¿eh? Ya, mire, que te déjalo. Es espantable el novio a la niña. ¿Y en consenso de trabajo? Sí, el lunes. Inicio con un kio y ya veré dónde consigo después. ¿Y tú? Pues no sé. ¿Te ocurre algo? Es que ya tengo un pequeño trabajo en una oficina, pero mi papá me quiere mandar a Estados Unidos. ¿Te vas a ir? No, relájate. Es que me estaban hablando porque hace como cuatro meses hice un examen para ser doctorado y demás allá. Pero, pues, no me han amarrado y creo que al mes lo hacían. Así que ya me quedé. Ah, entonces no te vas a ir. No, relájate. ¿Qué te ríes? Te pecará de preocupación. Pues, ¿qué quieres? No quiero alejarme de ti. No te preocupes, no me va a pasar. Bueno. Mónica. ¿Sí? Te amo. También. ¿Qué pasa? Prométeme que jamás te separarás de mí. Yo me preocupaste con lo de que te vas a ir a Estados Unidos. No me voy a ir, ya te lo dije. ¿Segura? Te lo prometo, en serio. ¿Con usted? Sí. Oye, creo que la están siguiendo. ¿Ya? No, ya no hay nadie. ¡Quítate! ¡No, que no te acuerdas o qué! ¡A mí! ¿Qué no te acuerdas de mí? Relájate, mi novia. ¿Tu novia? Sí. ¿Cómo no? ¡Andrés, mamá! ¡Andrés! ¿Qué haces con este idiota o qué? Por favor, yo te superé, ya seguí con tu vida. No, si yo te sigo amando. ¡Amá, me gustó siempre de verte, amigo! ¿A qué le llamas esto? ¡Pero fue sin querer! ¡Y un paracón! ¡Mónica, corre! ¡Pero! ¡Corre! ¡Ven, para! ¿Qué te pasa a ti? ¡Ella me sigue amando! ¿Y tú a ella? ¡Claro que sí! ¡Por eso la lastimaste frente a todos sus amigos! ¡Y te mataría a ti! ¡Ven, para! ¡Pero! ¡No! ¿Ya te crees mucho por haber sacado tu cuchillito? ¡Con cuchillo, con cuchillo! ¡Te va a matar! ¡Andre, para! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah ya teníaめ! ¡Ah! 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 ¡Gracias!